¿Qué es el residuo de pesticidas peligrosos en usted y en su ropa? Debido a que es posible que haya residuos de pesticidas peligrosos en usted y en su ropa, existen algunas cosas que usted puede hacer para protegerse, proteger a sus hijos y otros miembros de la familia que sean expuestos a estos residuos de pesticidas. Para mantener a todos seguros, usted debe Usar ropa de trabajo que lo proteja, como una camisa de manga larga, pantalones, zapatos, calcetines, una gorra o bandana. El usar guantes también le puede ayudar a protegerse de los residuos. Lavarse las manos antes de tocarse los ojos o la boca y antes de comer, beber, fumar, masticar chicle, masticar tabaco, ir al baño o usar el teléfono. Nunca llevar envases vacíos de pesticidas a su casa. Inclusive si se enjuagan, nunca están completamente libres de pesticida. Quitarse los zapatos o botas de trabajo antes de entrar a su casa. Ducharse o bañarse inmediatamente después de finalizar su día de trabajo. Lávese el cabello con shampoo o jabón. Ponerse ropa limpia antes de tener contacto físico con otras personas. Mantener la ropa de trabajo separada de la ropa de la familia y otro tipo de ropa y lejos de los niños. Lavar la ropa de trabajo con agua caliente y jabón antes de volver a usarla. No lave su ropa de trabajo junto con otra ropa. Cuando sea posible, enjuagar la lavadora por lo menos dos veces antes de lavar la ropa de la familia. Secar la ropa de trabajo al aire libre cuando sea posible. En caso de que otra persona lave su ropa de trabajo, hacerle saber que la ropa puede tener residuos de pesticida. La exposición a pesticidas y residuos de pesticidas pueden ser dañina para cualquier persona. Por tal razón, se debe de mantener a los miembros de la familia lejos de las áreas tratadas con pesticidas. Y mantener a los pesticidas fuera del alcance de los niños. Los niños y las mujeres embarazadas son especialmente susceptibles a la exposición de pesticidas. Ya que estos pueden provocar defectos de nacimiento, problemas de aprendizaje, bajo peso al nacer, nacimiento prematuro o aborto.